Cosa tan hermosa, ver todas esas generaciones juntitas cantando, me encanta. Tengo que decir algo, hace como un año prácticamente estaban festejando, yo imagino que fue el año 85 de Marco Antonio Muñiz, y celebraron en la Ciudad de México y estaba como toda su familia, y llegaban los reporteros y luego le estaban diciendo que si le había regalado un reloj porque traía por ahí un Rolex al más menos, y decía, no, este ya lo tenía desde hace mucho, y decía el coque, no, yo se lo regalé de cumpleaños, y trajeron ahí como su... Cotorreo. Cotorreo, pero bien padre, en familia, todos juntos, y eso me gusta. Qué bonito. Bonita dinastía, ¿no? Sí, muy bonita. Es otra de las dinastías que tenemos. Oigan, chicas, ¿cuál es su canción preferida de Maná? ¿Quién es San Blas? ¿A ti? La loca. Dijo, la loca de San Blas. La loca de San Blas. No, eso lo dijo Mané, pero yo le ayudé, que no te hagas. Lo bueno que es fan, dijo, la loca de San Blas. Pero habla de una loca en la historia. Bueno, Rayado el Sol, digamos, que es la más o menos... O sea, la que cantas en el cariote. Sí, yo no soy fan, así es, así la canta. ¿Y tú, Donita? Ay, a mí me gustó mucho una que hicieron con Shakira. Creo que se llama Mi Verdad. La de Bendita, Tulu. No, no. Qué bueno que es bien. Lo bueno es que son de aquí de Guadalajara y lo bueno es que sí los queremos mucho. A mí en lo personal me encanta Maná y esta colaboración. El productor estaba coreando la canción. Yo creo que aquí a todos les encantó esta nueva colaboración. Es un tipo más balada, ya no es la típica canción de Rayando el Sol, pero con la voz de Pablo Alborán ahí, Diosito. Le dio una súper levantón esa canción. Pues es que Fer ya no canta y vamos a ser sinceros, ¿no? Ya no canta, ya no trae voz, la trae destruida. Y obviamente Pablo Alborán tiene muy buena voz, tacando la bataca a Alex. Bueno, espectacular. Está como para dedicarla y cortarte las venas. Sí, sí. No me dejes. Oye, pero yo creo que Maná está sacando como este segundo aire con eso, ¿no? Invitando a nuevos artistas a cantar sus canciones. Porque también ya lo hicieron con Nicky Jam, cuando Nicky Jam estaba en su máximo. ¿Cómo se va? Pero qué bueno. Sí, la verdad es que yo estoy a favor, a pesar de no ser mufa. No, padre, me encantó. Me hicieron con Nicky Jam. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Regresando que...